La violencia política, como usted bien lo ha dicho, es real y en ese sentido a principios de abril desde aquí se reportó al menos 15 asesinatos de candidatos y al día de hoy en contraste organizaciones civiles y también consultoras reportan al menos 701 o 701 agresiones en contra de candidatos, pero también aspirantes políticos y funcionarios y de ellos 225 asesinatos. De esos asesinatos o de esas víctimas de homicidio, 34 eran candidatos. ¿Qué es lo que hace posible todavía, presidente, el que pese a este gran operativo de seguridad que ha sido desplegado en este proceso electoral y también la protección a más de 500 candidatos y aspirantes en estas elecciones, continúan ocurriendo actos de esta violencia, además cada vez más crudos a plena luz del día? ¿Considera que el narcotráfico y el crimen organizado continúa eligiendo y poniendo y quitando candidatos? ¿Qué medio eres tú? NTN 24 de Colombia, es el canal internacional de RCN. ¿De Colombia? Sí. Mira, dijiste 34 asesinatos, ¿no?, de candidatos. Reportados hasta el día de hoy de candidatos y 225 en total, pero aspirantes, también funcionarios políticos. Sí, 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 pero 34 candidatos. Mira, aquí está la secretaria de Seguridad Pública, que te va a decir que es muy triste, porque aunque se tratara de uno, duele, porque no es un asunto cuantitativo, es un asunto humano, cualitativo, pero para que veas las diferencias. Y todo esto tiene que ver con el movimiento conservador, que no sólo se da en México, sino en todo el mundo, y con los medios, supuestamente de información que son de manipulación, que no sólo los padecemos en México, sino en Colombia, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en todos lados, pero nada más quiero que nos diga la secretaria de Seguridad… Si hay coincidencia en esa cifra. Sí, si hay coincidencia. Nada más, lo único que quiero es que les diga cuántos candidatos lamentablemente han sido asesinados. Además, candidatos… La secretaria sostiene 34. ¿Tú qué información tienes y cuáles son las pruebas y si les puedes dar a ella toda la información? Nada más decir que estas son cifras de la consultora integral y que habla de candidatos, no solamente de la oposición, sino también inclusive de Morena. Sí, con permiso, presidente. A la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Esto es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registradas oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial. También hay, ha habido lamentablemente, 10 homicidios de personas aspirantes, no registradas oficialmente ante sus partidos ni ante el INE, pero que en algún momento fueron mencionados para un cargo o ellos mismos dijeron aspirar a algún cargo de elección popular. Y con mucho gusto entregamos la información sobre cada uno de los lamentables decesos que han ocurrido en esto que le acabo de decir. Y efectivamente, por ejemplo, hay un caso, por ponerle un ejemplo, en Jalisco, donde una persona fue encontrada sin vida en un vehículo, nosotros lo teníamos como un homicidio y la fiscalía del estado dijo, no es un homicidio, la persona tuvo lamentablemente un infarto en ese automóvil y así quedó la cifra en ocho personas. Entonces, con mucho gusto, para cumplir con la instrucción del presidente, le damos las cifras. El día de vista es que sí hay una diferencia. Hay una diferencia, pero ¿cabe la posibilidad de que no se hayan registrado ciertos asesinatos o no? No, es que los homicidios tienen que registrarse, no hay cifra negra. O sea, hay dos delitos que no tienen prácticamente cifra negra, que se apegan mucho a la realidad, el homicidio y el robo de vehículos. Por ejemplo, secuestro, violaciones, robo, ahí hay cifra negra, porque no todos denuncian. Pero el caso de un homicidio y más como está la situación, esto que estoy explicando, de que quisieran que hubiesen muchos homicidios. Parece mentira, pero están administrando el dolor humano por cuestiones politiqueras, ni siquiera por cuestiones políticas, porque lo que están defendiendo son privilegios que tenían y que perdieron. Lo que están defendiendo es que continúe la corrupción que había y eso los lleva a mentir y a cualquier cosa. Pero no sólo es tu caso, o sea, por esa información. Además, si lo revisas, te vas a encontrar de que tú llegas a 34 homicidios y vas a ver las fuentes, pero resulta que todas esas organizaciones están vinculadas al bloque conservador. Incluso agencias financiadas por el gobierno de Estados Unidos, hablando en plata. Entonces, hay que tener cuidado, pero no sólo es tu caso o el caso de otros periodistas, es el New York Times, imagínate, si tú ves a los internacionalistas conservadores de México, todos sacando mensajes en tuit diciendo el New York Times en su primera plana, pues sí, es que predomina el sensacionalismo, el alarmismo, el amarillismo, porque lo que está en el fondo es una lucha, una confrontación entre dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, eso es lo que está en el fondo. Ahora, presidente, por otra parte, si contrario a lo que dicen las encuestas, la candidata Claudia Sheinbaum no resultara ganadora en los comicios del domingo 2 de junio, ¿desde su gobierno ustedes aceptarían esos resultados o cabría la posibilidad de que exista una duda por la desconfianza hacia las autoridades electorales? Eso diciendo que hoy en día la candidata de Sigamos Haciendo Historia es la puntera según los resultados. Es que ya son otras condiciones, ya es otro México, ya no hay fraude, es que a nosotros nos robaban las elecciones. Hoy hay confianza en la autoridad electoral. Sí, sí, pero además no sólo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo. El pueblo de México está muy politizado, muy concientizado, muy despierto. Nosotros, cuando no creían que se iba a poder llegar a la presidencia para impulsar una transformación, nos decían, algunos de buena fe, nos decían no se va a poder nunca, porque sí los dados estaban cargados siempre y las cartas estaban marcadas y era común el fraude y nosotros lo padecimos. Y muchos, yo me acuerdo en la elección del 12, tuve que escribir un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, para animar a la gente. No a los campesinos y a los obreros y a la gente del pueblo esos, no se desaniman tan fácilmente. Pero si hay sectores de clase media, progresistas, que tienen que ir hasta al psiquiatra. Son poco optimistas, mujeres, hombres de poca fe y un luchador social tiene que ser idealista, tiene que buscar la utopía y, como decía el maestro Galeano, la utopía es lo que está a 10 metros de uno y camina uno hacia allá, hacia ese ideal y ya cuando va uno llegando se aleja y hay que seguir caminando. Entonces, ¿qué cosa es la utopía? Es lo que nos hace caminar, es el ideal. No se puede hacer nada sin un ideal, sin una doctrina. Entonces, muchos se desanimaban, o sea, no se va a poder. Y nosotros decíamos, sí, sí se va a poder, nada más que lleva tiempo y por eso fue la revolución de las conciencias, un trabajo que se hizo desde abajo y entre todos, millones. Y eso llevó a un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad, cambia todo. Y eso nos permitió de manera pacífica, sin violencia, por la vía electoral, iniciar la transformación. Entonces, por eso estamos seguros de que vamos a salir adelante. Hemos enfrentado a mafias de poder económico, político y con el apoyo de nuestro pueblo. El motor del cambio es el pueblo, esa es otra situación muy peculiar. Ellos no creen en el pueblo y es un grave error. Ya no hablemos que le tengan amor al pueblo. No, para ellos el pueblo no existe. No saben comunicarse con la gente y le tienen un profundo desprecio al pueblo. Entonces, eso es lo que me lleva a asegurar de que no va a haber ningún problema, porque ya no es un asunto de dinero, ya los medios ya no tienen el mismo impacto que tenían antes. Es que antes era guerra sucia. Ayer hablaba yo de estos publicistas, mercenarios muy perversos, inteligentes hasta para la maldad, ¿cómo se llama el estadounidense? No, el publicista. Dick Morris. Dick Morris. Dick Morris. Y luego Antonio Solá, que es el español también. Sí, pero ese de segunda, digo con todo respeto. Pero no, el morre, ese fue el que acuñó la frase, López Obrador un peligro para México. ¿Y por qué pegó esa frase? No porque fuese la gran cosa, sino porque se repetía y se repetía y se repetía y no había en ese entonces redes sociales. Y la mafia del poder acaparó a todos los medios, sobre todo a las televisoras, a Televisa en particular. Entonces, imagínate, día y noche, periódicos, con excepciones honrosas, radios, todas las estaciones de radio, las televisoras. Porque hasta eso, en ese entonces Azteca no se portó tan mal, fíjense lo que son las cosas, la vuelta que da la vida. Pero Televisa, con todo, una vez nos cortaron nuestros mensajes en el 12, no, en el 6, en el 6, alegando de que no le habíamos pagado por adelantado. Y nos dejaron como 10, como 12, de una a dos semanas sin nada. Al mismo tiempo que estaba toda la campaña, toda la guerra sucia de López Obrador, peligro para México. Al mismo tiempo. Y no sólo del gobierno, sino violando la ley los consejos coordinadores empresariales. El papá de Claudio X. González, Claudio X. González, y la Coparmex, sabritas. ¿Hay sabritas allá en Colombia? Sí. Presidente, querría hacerle una pregunta. Hay que tener cuidado con eso, porque no es que haga mucho daño, aunque tiene bastante sal, pero es muy cara. O sea, es mejor comprar la papa, partirla y hacerla ahí y sale muchísimo más barato. Hay que cuidar la economía popular.